¡Arriba! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo capítulo de Thief. Y en el capítulo anterior, bueno, estuvimos en las catacumbas haciendo diversos puzles. Y madre mía, madre mía, que casi muero en el intento de llegar a los puzles. En este cofre es donde guardo mis suministros. Debería prepararme antes de salir. Vale. A ver, un momento. Y la verdad es que lo pasamos un poco mal. Un poco... bastante mal, ¿eh? Los puzles no son muy fuertes. A ver. Vale. ¿Pero para qué quiero entrar aquí si no me deja abrir el maldito cofre? Cago en... Bueno, da igual. El caso. Que vamos a ver qué nos depara nuestra siguiente misión. Fuimos a por el libro, que era el objetivo principal, por cierto. Mira, mira, mira. Está bien, ¿eh? Esas flechas ahí... Que nos fabricamos nosotros mismos. Somos unos maestros de la flecha. Un momento. Se oye algo por ahí. No será el fantasma de Erin otra vez, tocándonos la... nariz. Tío, lo voy a oír. No. ¿Qué pasa? What the... Fuera, fuera. Muchas gracias, Alejandro. Hombre, muchas gracias. Vaso. Merda, vaso. Está en problemas. Vaso está en problemas, tío. ¡Oh! Dios mío, vaso está en problemas. ¿Quién nos da misiones ahora a nosotros, eh? Para chorizar por ahí objetos valiosos. No, no sé. No. ¿De hurto? Pues si ese ha hurtado, imaginaos a mí lo que me van a hacer si me pillan. Es inocente. Es inocente. ¡No! ¡El tirano de hierro nos está matando! ¡No se detendrá aquí! Me cago en todo, pero, chaval. Que no le has dejado ni decir sus últimas palabras. Si soy yo, me habría cagado en tus muelas. Según me estás tirando. ¡Me cago en tu...! ¿No? ¿No lo habríais hecho vosotros? Como pueda pillarlo... ¿Y dónde está? Qué fácil, eh. Qué fácil es tirar a un tío... ...esos malditos libreas negras. Por la horca... Y luego... ...largarse. La guardia lleva demasiado tiempo apagando nuestros gritos de cambio. Vale. ¡Al burrito y ido! ¡Ay, al burrito y ido! ¿Dónde está? ¿Dónde lo ha metido? ¿Me ha metido? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¡Garret! El libro que me conseguiste. ¡Vaya! Ya no está. Pues ese ya no es mi problema, eh. ¡Ustras, Pedrín! ¿Qué era sangre o pintura? ¿Dónde estaba eso? El alguacil mayor se lo ha llevado a rastras junto con algunos grabados. ¿Me cago en...? Lo ha cogido. ¡Fucking barbudo! Debería haber sabido que el varón haría esto. Dices que han golpeado y se han llevado a mi amigo. Por culpa de ese libro. ¿Por qué es tan importante? Te vas a llevar una... Los secretos que se creían perdidos. Pero dentro creo que está la clave para salvar a esta ciudad de la tenebra. La clave para salvarnos a todos. Aunque sé que el varón no lo usará para hacer este bien. ¡Y ahora lo tiene! Vaso sabía que el libro era importante. Pues por suerte para ti sigue aquí. Vaso no es idiota. El libro... ¡Ostras! Buena lectura. ¡Ajá! ¿Dónde se han llevado a Vaso? Al torreón, pero está protegido. No puedes entrar por la puerta. Ese ya es mi problema. No me gustan las puertas. Si es que soy el más grande, Dios mío. Espera. Quizás haya una manera. Vamos. Jacob. Jacob. ¿No será el Jacob de... The Lost? El varón lo mandó encerrar en piedra gris. Como mensaje para posibles opositores. Sigue vivo. Aunque torturado. No te voy a dar el libro, eh. Chocas los cinco. ¡No, no se lo des! ¡No se lo des, tío! ¡No se lo des! Cago en diez. Que se lo van a volver a chorizar, que es un inútil. Qué mala espina. Me da, eh. Y deja mi dibujo. El melodio de Erin. O era de Erin. ¡Pringao! Como esté mal vaso, vas a pillar, pero hasta en el cielo a la boca. A ver si Jacob, el hombre de Orión, sabe algo. Lo veré en la plaza piedra gris. Vale, pues vamos a la plaza piedra gris. Madre mía, vaya pate... Logre dormir. Sí, yo. Vaya pateada. Que nos estamos dando por toda la ciudad, eh. Pero así, pim, pim, pim. Poquito a poco hacemos el camino. Buah, está lejísimos. No puedo por aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! A ver. Necesito una manera de... De pasar por ahí sin que me vean. ¿Puedo? ¿Tengo algo? No tengo... Espera, muerto. No tengo algo de distracción. Sí. Mira, mira. ¡Pup! ¡Hombre! Pues claro, como que acabo de tirar una botella. Tras, Pedrín. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Toma, hombre! ¡Toma! ¿Quién te manda mirar donde no debes? Uy, muy bien, cagadas de paloma Las cagadas de paloma son la salvación Vale Menos mal que hay cagadas de paloma Que es una ciudad llena de mierda Si no, estaría perdida Pues si, mejor que tu Quien me tiene, un momento Un momento, a ver, quien me esta viendo Oh, pues si, me ha visto Chaval, creí que esto no había un arco Que era cerrado A ver si sois capaces A ver, me cae Bueno, en la oscuridad no me ven, en teoría Es más, mira, eh A este lo noqueo Toma puño Y me piro Hasta luego Venga Me piro Uy, buah, flechazo que me Turururururu Me pillan, me pillan, me pillan Vamos, corre un poquito más, amigo Vamos, que tú puedes Si has hecho una carrerica de nada, hombre Has hecho una carrerica de nada, muchacho Vamos, metemos por la rendijilla y listo ¿Has visto? Que fácil Ay, Garrett, Garrett Ay Voy a ver si Voy a crear una distracción Transmiten el mensaje de Orión Cantan y gritan sobre un fuego glorioso La guardia arderá y la tirada ¿Hola? Ay, alguien haciendo el tonto No sé quién eres, pero da la cara A ver si se callan de una vez Que es mucho rajar, pero... Hay que actuar No tanto ñiñiñi Mucho li... Mucho lirili Y poco lerele Me da a mí, eh Estos ciudadanos Nos dejan la responsabilidad A los demás A los auténticos Héroes de la noche Bueno, héroes del pueblo Quería decir De la noche Ya es Ah, también Encuentra a Jacob En la plaza Piedra Gris Mira, ahí la torre No Vale Vale Está llena de humo Qué leches Ah, pues mira Muy bien pensado Chato Además así Hacemos un poquito Lo que más nos gusta Caitlin, por favor Caitlin, por favor Oh, mira bien Una tazica de té Es abajo Uh, a una buena caída Una buena caída Ah, bueno Pues voy por aquí arriba Y ya está ¡Opa! Ostras, chaval El 11-S Con todos los respetos Por el bien de paso Espero que el torreón Sea tan resistente Como dicen ¡Opa! Vamos para allá Ti, 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 ti Me meto por las rendijas Y muevo las vigas de madera Qué grande el que Vamos, el que hizo estos pasadizos Vamos Por favor Oh Sí que pesaba, eh La mierda de la viga, chaval La casa de Eastwick Nadie dijo nunca Que su obra fuese sutil Parece que no soy el único Que va a hacer una visita A domicilio esta noche ¿Por? Vale 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 Venga, vay para abajo Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Chaval, he muerto de dos esparazos ¿Pero cómo me iba a esperar? Yo no había visto al perro, hombre ¿Qué hago en su calavera? Oye, ¿dónde está el perro? Vale, aquí me escondo Voy a ir por ahí Por ahí arriba tiene buena pinta Cago en todo ¿Qué es eso? Bueno, mira, voy a estar así todo el rato Cago en todo, tío Esto me da a mí que va a llevar más de la cuenta, ¿eh? Esto me va a llevar bastante más de lo que yo esperaba, tío Vale, a ver Sí, vamos Eso lo entiendo Vale, lo que no entiendo Vale Ahora, ¿podréis subir por aquí? No, vale Jodas Mira dónde estaba el perro, tío Vale, vale, vale Quinto aquí, no te muevas No, 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 no No te muevas Menos mal Que le da una patada a las piedras, ¿eh? No, joder Cago en diez, tío Me cago en diez Nada, ala Esperad a que me maten aquí Joder Que no vengan por aquí, por favor Que no vengan por aquí Que no vengan por aquí Joder, de verdad Es que es imposible, tío No mejoro, ¿ves? No, no, no Vamos, loquéalo Que he hecho Sube, sube o algo, tío No, no me ve Es tonto y no me ve Dime que es tonto y no me ve, por favor Sí me vio Vamos, vamos Que me meten con la flecha, chaval Madre mía, tío O sea, llevo como Por Dios Este juego es súper chungo, tío O sea, es que Creo que voy a entrar a las bravas Pero tal cual lo oís A ver, ¿para qué viene por aquí Si la flecha la he tirado allí? Me cago en Que van a venir los del fuego Me piro porque el perro va a empezar a ladrar Me cago en 10 Vamos, chaval Dios mío De mi alma y de mi corazón Voy a llorar, tío De verdad Ven aquí Guapa, guapa Yo te ayudo a descansar Todo lo que quieras, hombre Vasarte con un hombre creativo, Tilly Sí, mi señora Uy, me congelo Venga, chaval Que le he chorizado ¡Ay! Qué estúpida componenda Te ha destrozado la vida, querido Señora A Theodore le importa demasiado Lo que la gente piense de él Yo le dije que me diga Su reputación Le he chorizado los pendientes Esto ya es el colmo Un poquito de cuidado Es que es súper sensible esto, tío Cuando hay más de tres ¿Veis? Fijad Es que no lo estoy moviendo a nadie Encima le tengo que dar dos veces al RT Vamos Vale Por aquí está Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Maldito pájaro Vale, venga Espero que haya algo, vamos Que haya diamantes Por lo menos ¿Qué es eso? Un collar Y un huevo Uh, bueno No está mal, eh 150 dólares Pues yo Que he apagado la luz ¿Qué os parece? ¿Cómo te quedas, eh? Loqueado, loqueado Loqueado Y la otra no me habrá visto Porque es una payasa No me ha visto No me ha visto Y va a pillar A la La niñera O la La sirvienta Perdón Ha pillado Vale Y aquí nosotros Hacemos El agosto Una tetera Un busto Del varón Un candelabro Y Un libro Activar Clín Joder, el varón Lo tiene este un poquito Lleno Lleno Mierda Joder, el chaval Oh Esto explica Su nula cooperación Tampoco muerto, eh Primero Cornelius Luego Eastwick Parece que ser socio Del varón Es malo para la salud De un modo u otro Estaba destinado A acabar Colgado Bueno, vamos a ver Que por aquí Que pesado es Que pesadilla De tío Aquí hay algo Vale Un jarrón Los planos Y Un catalejo Muy bien Los planicos Ahí esos planicos Ah, que Ah, vale, vale Perdón Creí que eran los planos Ya Ya había cantado Victoria antes Vale Uno por aquí Y Y Y Otro Por acá Ahí Hola, chaval What the fuck El chaval Deserve Venga Es una broma Dime que es una broma Muy bien Vamos a liberarlo ¿Oís de eso? Sabemos que estás ahí Dentro Es wey Tú espera aquí Creo que el escudado Está subiendo Sí, sí No os preocupéis Que ahora os atiende Esto tiene pinta De De mierda De que es caro Pero no Vale ¿Y ahora qué? Supongo que será aquí ¿No? El torreón Ese es mi objetivo En este juego tan caro Supongo que tendré Que seguir jugando Vale Bueno chicos Pues yo creo que lo vamos A dejar aquí Por hoy Porque Estoy un poquito estresado Me ha puesto de mala leche El tema de los perritos Y la plaza Total Para luego poder haberlo hecho En 0,0 Pero como me ansio Y me ciego Pues es lo que hay Así que nada Bueno En el siguiente capítulo Resolveremos el puzzle Para ver si conseguimos los planos Y poder entrar En la torre A resolver a vaso Y fijaros que lo he contado En 5 minutos Y luego saldrá De lo que os acabo de decir 3 gameplays Porque a este paso Con lo chungo Que se está volviendo el juego Nos podemos tirar Una buena Pero bueno Por lo menos lo estamos disfrutando Y cuanto más largo Mejor que leche Es que para eso Cuesta lo que cuestan los juegos Así que Bueno pues nada Espero que os haya gustado Me gusta favoritos Si ha sido así Muchísimas gracias Por estar ahí viendo Este gameplay de Thief Y nos vemos en el próximo capítulo Un saludo a todos Adiós ladrones